hola hola mi gente youtube como esta mi gente youtube mi gente linda les habla joan y hoy pues estamos otra vez con genshin yo sé que he estado muy cargoso con estaba muy cargoso con jutao pero es que no sé últimamente pues me han gustado mucho porque está haciendo mucho daño ya estoy sacando 70 cas con ella ya para llegar un día los 100k bueno y lo importante es que ahorita ya por fin pude hoy me pude como llevar esta misma esta arma nivel 90 que yo creo que a nivel 90 juntaba acá haciendo un poco más de daño yo creo me costó subir esta lanza porque no se puede subir un día para otro por por estas fichas o sea esto si lo puede conseguir usted en un día cuando siempre y cuando pues el dominio esté abierto pero esto no eso tiene que ser con los enemigos desaparecen y se van y luego hay que esperar que recarguen todo eso entonces es un problema conseguir este conseguir estos dos materiales pero lo puede conseguir ya y acompañan a subir esta arma nivel 90 bueno subió de ataque 506 de ataque vamos a cómo queda el pro crítico para tienen por ahora tiene 40.2 por ciento de pro crítico lo bueno es que si estoy preparado con si estoy preparado con los materiales para este los minerales que la verdad que el farme o todos los días para mí o pues ni llueve mostan hay una suma el farmeo cristales para para siempre mantener cristales porque mire que decidió una 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 arma de nivel 80 al 90 mil son son 372 minerales no es no es un juego bueno gente vamos y los refinados 44.1 por ciento de pro crítico y 542 de ataque yo pensé que la lanza llegaría a llegar a los pensé que llegar a los 600 de ataque pero bueno no pero igual está muy bien está muy bien y ya con esa la con la lanza silla ya un resultado ya queda con mil mil trescientos treinta y siete de ataque chile y ya quedó un poquito mejor el pro crítico 65 eso que todo que moral todo yo tengo que mejorar el estudio toque por lo menos subida 200 de pro crítico de crítico y un 70 de pro crítico El problema es que, como decía mi amigo Dani, que comenta mucho los videos, los videos míos, yo los artefactos que tengo de Bruja Carmesí, pues son los primeros que me salieron, o sea, no busqué artefactos todavía, estos son los artefactos que me salieron en la primera, o sea, me fui y farmeé un ratito el Bruja Carmesí y me salieron estos artefactos y fue lo primero que le puse, porque si ustedes pueden ver, los artefactos están muy malos, me ponemos este artefacto, pues tiene daño crítico 14%, este artefacto se puede mejorar muchísimo con el tiempo, se puede buscar un crítico de 20% y un crítico de 7% o 5% para que quede más balanceado, la pluma igual, mire esa pluma, esa pluma es re malísima, daño crítico 6%, esta pluma se puede mejorar mucho, pero como les digo, como nunca ha farmeado yo la Bruja Carmesí, entonces le puse a Jutado lo primero que me salió, entonces como les digo, Jutado, pues yo creo que mi Jutado, yo creo que con el pasar del tiempo que consiga artefactos buenos, yo creo que me va a caer pegando un 100k, yo creo, cuando consiga bien los críticos y el pro crítico, yo creo que se puede elevar bien, vamos a ver el otro, este también está, mire, no, es que cae todo está malo, mire, pro crítico 7%, bueno, en este sí, en este, en este, pues ataque normal, en este sí me jugué con vida, en este me fui con vida, en este, en este artefacto me fui, mire, que sería, sería el Kálitz, creo que es el Kálitz porque está la, está la copa, y está la corona, sí, en el Kálitz me fui con vida, y bueno, los estas están muy malos, y, con el otro me fui, me fui con maestría elemental, me fui con maestría para poder, que funcione un poquito la lanza, y también pues tiene un daño crítico, pues, no tan malo, ni tampoco tan bueno, 14% de crítico, pues, bueno, está más o menos, pero también es mejorable este, este Kálitz, de esta copa, y bueno, y el daño, y aquí en la, en la corona, pues, sí tiene daño crítico, y, y tiene pro crítico, pro crítico de 9, también es mejorable, para también es mejorable, se puede conseguir uno de daño crítico, y pro crítico, no sé, un, un 10, o no, o también se puede conseguir que tengan ambos, que tenga crítico, y pro crítico abajo, y con el crítico arriba, es, ¿viste? como digo, mi Jutado, pues, como les digo, no está tan, no, no, lo único, bueno, porque tiene las, o las cuatro piezas, entonces va a hacer más daño del juego, y los enemigos afectados por Piero, pues, van a estar un poco, va a hacer uno más daño, pero es mejorable 100%, Jutado, mejorable 100%, necesito llevarla, por lo mínimo, a 30k de vida, me faltan todavía mil, para lograr esos, esos 30 mil, para poder que haga un poco más de daño, bueno, en algún, ojalá algún día pueda llegar a la constelación número uno, yo creo que cuando venga su red room, capaz que ya me tire por esa, por esa constelación, ahorita no, no fui porque, como regresé al fuego, porque lo había dejado un tiempo, entonces no estaba preparado con protogemas, pero capaz que de pronto algún día, si algún día tiene que tener un red room, traerlo, entonces ahí conseguimos la, la C1 de esta unidad, ojalá algún día eso pueda cambiar y sea más fácil conseguir, bueno, eso está, o sea, puede que sí en un futuro, pero ahorita, por lo tanto, yo no creo, y pues aquí, pues me falta coronar la, coronar como la, 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 la ulti, por ahí, en la ulti me pegó 70k, estaba cuando yo por ahí, me pegó 70 en un, en un, en una, en una, en una batalla que estuve, bueno, yo no había subido, no había subido el abismo número, eh, número, ¿en qué número me quedé? en el 11, no había subido el número 11 porque, estaba esperando farmear esta, esta lanza, estaba esperando farmear esta lanza, para, ¿cómo es? para ir a enfrentarme con el piso número 11, a ver cómo me va esta vez, eh, yo siempre me equivoco acá, yo siempre me voy para, voy para otro lado, pero vamos por aquí, vamos aquí, vamos aquí, que acá hay un, aquí por lo regular siempre está ese, este bichito por acá andando, y como no es un campo mojado, el mantiene mojado, entonces podemos, vamos con Benet primero, yo nos tire esto, y lo esquivamos, uuuh, vamos para acá, hacemos esto, vamos a ver, vamos a ver las relaciones, 26k, muy bueno, está pegando 26, 26k, eh, cuando a veces se activa el, cuando a veces se activa el, ¿cómo se llama?, el, el crítico, subía 35, 37k de, de daño, que yo la verdad nunca, nunca he hecho tanto daño en este juego, nunca, nunca he hecho tanto, eh, bueno, el día que hice más daño fue con Benet, que metió 50k, pero fue porque pegó un crítico y, con su ulti, el pego casi 50k, pego esta, 1046,000 de daño, en esta mujer, como le digo ahorita está pegando, Ahorita estoy viendo números ya, me gusta ver, me gustan estos números, me gusta ver estos números. Mira que yo, yo jugando Genshininpa hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, yo nunca he visto estos números. Entonces no sé, como que me da más... Bueno, obvio que cuando comencé a jugar Genshininpa pues no sabía las relaciones elementales, ahora no sabía absolutamente nada. Bueno, pegó poquito. Esta vez pegó poquito mi inputado. Pensé que iba, o capaz que de pronto no estaba mojado cuando tiré la ulti. Capaz que no estaba mojado el enemigo, por eso no pegó bien fuerte la ulti, pero la ulti está pegando. Está pegando tan fuerte la ulti que me deja a veces por ahí impresionado. Venga, donde consigo más muñequitos de esos para abajo. Vamos a ir contra la planta que iba a ver como nos va. Qué daño le hacemos, pero el problema es que no tengo cargado la... Ah, sí, vamos a cargar la elemental de BN primero. Creo que por aquí hay un necesito de... Sí, vamos a... Sí, sí, vamos a cargar este. Otra cosa de... Otra cosa como es... Chin-Q. Yo Chin-Q nunca lo usaba. Yo por ahí veía gente que decía, me, yo suban a Chin-Q, que esto, que lo otro. Y yo nunca les hacía caso porque yo decía, Ah, sí hay un personaje que... Y mira que Chin-Q para recargar a los otros equipos. O sea, supongamos, si necesito recargar a otro personaje con ese Chin-Q muy rápido. Y él también recarga mucho la ulti muy rápido. Y la verdad que es un personaje que, uy, lo tenía yo por mano y mira, me cayó la jeta. Muy bueno es. Entonces, a ver, a que se tiene aquí. Bien. Aquí está. Bueno, primero vamos a atrever entonces este. Vamos a atrever este. Vamos a atrever este. Hijo de peta. No soportó, no, no es que no soportó nada, no. No soportó absolutamente nada. Bueno, vamos para pelea más fuerte, vamos para... Este tiene más resistencia. Este tiene más resistencia. Bueno, yo tenía las ultis cargadas. Creo que... Jutado con Ben ya sube casi alrededor de... 4.500 de ataque. Yo creo que está subiendo... Que está subiendo el ajustado cuando tiramos la ulti, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que decía yo, bien, que para recargar con ching-kyo, recarga tan rápido sube. Miren esa manera de traer, ¿viste? Miren esa manera de traer, ¿viste? Miren esa manera de traer, ¿viste? Recarga muy, pero muy rápido la... Y si quiero recargar, supongamos, el de la otra persona, el de la otra persona, ¿eh? Carga realmente... Ahí porque me tardé en cambiar, pero... Si fuera cambiado rápido, esas cuatro... Esa energía que saca ching-kyo se le hubiera pasado a Ben. Vamos rápido. Este bus está muy lejos, yo no sé por qué no colocar un teleport por acá más cerca. Bueno, yo también lo puedo poner, pero no, no me gusta gastar ahí. Bueno, vamos a hablar de este a ver qué daño hacemos. Este sí tiene mucho más resistencia. ¿No hay recargar? el chito recarga muy rápido con veni cambiamos para que veni más rápido veni ya lo tenemos vamos a hacer este tiramos a veni ay mira me daño la jugada, este hijo de madre me daño la jugada me daño la jugada me daño la jugada como es me atacó muy rápido y me mató a chinkyu un solo guamazo oyo me lo mató muy rápido lo que pasa es que mi chinkyu todavía lo tengo muy pochito o sea lo tengo a nivel 70 esto tengo con su espada recarga de energía y me falta subir todavía creo que me falta subir todavía su flor más adelante tengo que cambiar estos dos artefactos para poder subirle no sé vida ese de vida creo que 20 o 15% de vida porque creo que él también con la vida cura un poquito y también le da fuerza a las espaditas creo, no estoy seguro constelación 1 y como digo también está me falta subirle también eso también para que pegue por ahí un poquito más fuertecito y pues por aquí lo tengo medio medio lo tengo medio 50-128 eso sí tiene una recarga de energía muy alta 338 .9% de recarga de energía y tiene daño hidro yo creo que cuando lo pueda subir a nivel 90 yo creo que esta unidad me va a ayudar muchísimo también y bueno pues mi gente pues aquí paramos el video yo creo que ya Jutado queda así la estaba probando con con la arma que me dijo este Dani que era esta la tengo a como es a rango 5 refrenamiento 5 pero de pronto o sea me tocaría que suba la nivel 90 y mirar a ver y probarla porque yo la he probado a nivel 60 y no me da no me da el mismo resultado no me da el mismo resultado que me da esta arma de acá pero yo creo que de pronto si la subo al nivel 90 capaz que de pronto llegue de acá pero pero en este centro la voy a dejar con esta lanza me saco tanto a futuro voy a subir esta solamente por probarla nomás para ver si esta hace más daño que esta el problema es como le digo esta lanza lo que tiene de punto bueno es que tiene el pro crítico y ustedes saben que la unidad es cuando tienen un pro crítico y un crítico elevados pegan mucho más fuerte si yo le pongo esta lanza obvio va a tener un poquito más de maestría elemental va a tener menos ataque pero no va a tener el pro crítico obvio va a aumentar los daños pilos lo va a aumentar un poco más pero no sé si si conviene más hacer eso pero igual yo más adelante la voy a subir para probarla nomás para mirar si si conviene más llevarle esta o conviene llevarle esta mejor que tiene más más ataque y más pro crítico y bueno pues mi gente nos vemos en la próxima ya pues ahí está cuando venga de trabajar pues voy a vamos a hacer el piso número 11 ahorita que tenemos un poco más fuerte a ver si nos reventamos ese piso 11 y volvemos a sacar todas las estrellas que eso es lo que yo quiero sacar todas las estrellas y bueno pues mi gente nos vemos en la próxima bye adiós